Y seguimos acá en Tardes Federales, estamos en vivo y en directo desde el Senado de la Nación con este enorme placer, esta visita enorme de Esther Górez, que estamos charlando acá un poquito de todo, también en la pausa. Esther, te preguntábamos, hace un ratito estás haciendo una obra de teatro a beneficio, ¿verdad? En Bras. Sí, estamos allí con Anitta Piquio, con Graciela Dufo, con Teresa Constantina. Georgina, en este momento Georgina está el reemplazo de Georgina con Selvita Baile. Pero Cecilia Dopasso también, no me quiero olvidar de nadie. Somos unas cuantas mujeres, a ver. Teresa Constantini, bueno, que es la directora. Teresa Constantini, que es la directora. Y a mí me toca representar a Alfonsina Storni, pero allí también está Lola Mora, y está Julien Talanteri, que fue la primera sufragista latinoamericana. ¿Te gustó? ¿La elegiste vos o te propusieron elegiste? A mí me propusieron Alfonsina Storni, que me gusta. Sí, pero querías hacer Eva. No, 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 al contrario, no. Eva justamente era la única que dije, no, para hacer Eva no, porque yo hice una promesa y la cumplí. ¿Cuál? Que nunca más iba a hacer Eva después de esa película, y nunca más la hice. La hice cuatro semanas, hace muchos años, y nunca más la volví a tocar. ¿Por qué? ¿Por algo en particular? No, porque en aquel momento cuando yo la hice, corrían otros vientos, y había muchos que querían apoderarse de la figura de Eva Perón, por lo tanto de la encarnación que yo había hecho, digamos, para diferentes fines políticos, ¿no? Entonces yo prometí que nunca más la iba a hacer. Y ahora, que sí podría hacerlo, no hace falta recurrir a la figura de Eva. Por lo tanto, ahí siguió la promesa. ¿Y te sentís identificada un poquito con Alfonsina, una mujer tan fuerte, tan transgresora para la década del 20, 30? Sí, en realidad, todas esas mujeres abrieron una brecha enorme. Cuando nos enteramos de todo lo que han tenido Salvadoran Rubia, todas han llevado adelante a Aurelia Vélez Sérfiel, ¿no? Que era la mujer, la compañera, la amante de Sarmiento. Es una mujer entendidísima en política. Parte del Código Civil lo ha redactado ella. Pero esto ni siquiera se podía decir. Todas han abierto camino, han hecho enormes sacrificios para que nosotras podamos hoy hacer las cosas que hacemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además nos contabas que estabas preparando otra obra. Sí, hay una obra que también estoy haciendo con Edgardo Nieva. ¡Ay, muchas gracias! Que es la empresa, perdona, un momento de locura. Ahí me, Edgardo Nieva, el actor de Gatica, ahí me toca interpretar a la psicóloga de una empresa que se ocupa de recursos humanos. Bueno, y cómo va conduciendo un obrero para que haga lo que ella específicamente necesita que la empresa... ¿Ves? Siempre hay mujeres ahí, con fuerza. Sí, pero esta es siniestra. ¿Sí? Esta es siniestra. ¿Cuál te gusta hacer más? ¿Te gusta hacer más una mujer, quizás más endeble o alguien más? A mí me gusta más, hace poco me tocó, el año pasado, a mí me gustan más las mujeres, las amas de casa, porque son las que menos he podido hacer. Las mujeres sencillas, mujeres de barrio. Y siempre generalmente dan personajes más fuertes, un protagonismo. Sí, o me dan divas, o mujeres que se las saben todas, y a mí me gusta más interpretar a las otras. ¿Verdad vos? Hace un ratito, cuando arrancamos la entrevista, comentabas que desde los 15 años vos militás, ¿no es cierto? Y trabajás en cuestiones sociales. ¿Qué sentís vos cuando, por ejemplo, hay periodistas que dicen que ciertos actores, hoy por hoy, se cuelgan, digamos, entre comillas, un poco de la política de los últimos años? Cuando en realidad no es así, vos, por ejemplo, lo estás diciendo, hace muchos años que estás en política. Sí, alguien también dice, hay gente que lo hace por dinero, y hay actores que lo hacen por nada. Y claro, yo sé que es difícil, si uno no ha tenido participación política, entender a los que sí hemos tenido, y sobre todo a una edad, a los 15 años uno es muy chico. Yo me animaría a decir que es casi una criatura. Yo hoy veo a un chico de 15 años, 14 años, y digo, qué chiquita que era yo. Claro, entonces armábamos centros de estudiantes, clandestinos. La verdad es que se pagaba con la vida. ¿Lo sientes también en ese momento de eso? La verdad es que, debo decir, un poco sí, porque teníamos un grado de exposición muy fuerte, muy grande. Y recuerdo de algunos militantes más grandes, recuerdo que dos de ellos, por lo menos, entreviendo que yo podía estar militando, me advirtieron, pero bueno, por supuesto, uno no lo admitía, todo era muy clandestino, porque admitirlo era hacer al otro una posible víctima porque sabía algo. Y aún cuando se tratara de consignas estudiantiles, uno estaba expuesto a que le sucediera lo peor. La noche de los lápices, una película bastante vieja, da cuenta de ello, ¿no? Y transcurre más o menos en la misma época que me tocó vivir a mí. Es una película que nunca más volví a ver porque... Sí, es muy fuerte, sí, totalmente. Pero es esa la época que me tocó vivir a mí, fines de la década del 70. Bueno, has hecho un montón de cosas, te has desarrollado en casi todos los roles, un poco de... Hice un montón, sí. Escribiste, actuaste, fuiste guionista, directora. ¿Qué más? Escribiste ese libro maravilloso que tuvo un reconocimiento genial. ¿Te sorprendió el reconocimiento? Sí, la verdad que el reconocimiento del libro, sí. El reconocimiento del libro, sí. Yo no... En principio creo que escribí la novela, o terminé de escribirla, mejor dicho, porque ya había firmado el contrato con la editorial sudamericana. Así no, no lo hubiese terminado jamás. Creo que lo mejor de los libros es haberlos escrito, no escribirlos. Es terrible, yo por lo menos casi muero en el intento. Pero como ya había firmado el contrato, y lo que era peor, no tenía el dinero del adelanto para devolver... Te obligó a terminarlo. Tuve que terminarlo. Hace un tiempo... O sea, fue una apuesta también, bastante grande, porque... Sin una inconsciencia, francamente. Pero qué linda inconsciencia y qué bien te salió. Sí, al final salió bien, pero escribí unas 80 páginas, me las aceptaron en todas las editoriales. Entonces, claro, pero me ofrecían muy poco dinero. Y yo decía, ¿cómo hago para parar de actuar, dedicarme a escribir, de qué voy a vivir? Entonces llamé a un agente editorial el de sábato. Con un desparpajo y le dije, mire, usted tiene que conseguir un dinero tal que a mí me permita parar cuatro meses de trabajar para escribir. Y no tardé cuatro meses, tardé que hace un año. Entonces, claro, yo no tenía ni para vivir, no había adelanto que me cubriese. Entonces estaba ya en las diez de últimas. Me acuerdo de haber estado doce o quince horas. También pasé por algún momento de quedarme en blanco. Y recuerdo que José Pablo Feynman, que es el autor de algunos de los guiones que yo hice, de Eva Perón, por ejemplo, me dijo, mirá, no te alejes de la computadora vos, aunque no te salga nada, no te alejes, aunque sea un párrafo te va a salir, sino cada vez va a ser peor. Y lo obedecí y así fue como pude retomar. Y hace un tiempo estaba hablando con él y me dice, ¿y por qué no lo escribís vos a una idea que tenía? Y le digo, no, 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 no. Yo de escribir novelas no quiero saber nada más. Y él va por su libro, no sé, creo que ya casi se acerca a los cuarenta libros, ¿no? Es muy prolífico en su producción. ¿Y en qué momento se escribía? Yo le digo, escribir, con tu talento escribe cualquiera, sí, es cierto. Claro, si yo tuviera el talento de José Pablo Feynman, escribiría un montón. El asunto es hacerlo con el mío, que es tan escueto. Sentías que, decías que era como un sufrimiento para escribir, era todo un proceso para vos. No, no, sí, yo he escrito notas, he escrito tal vez en los guiones, en la televisión, pero la literatura es algo muy arduo, sobre todo cuando así de buenas a primeras me vi escribiendo una novela y en el compromiso de tener que terminarla. Digo, una cosa es escribir, pero cuando fue a la televisión también, me llamaron para ser actriz y para un programa que protagonizaba a Miguel Ángel Solá. Y recuerdo que el director me convocó, me empezó a hablar de mi personaje y yo fui empezando a traer ideas y él también hasta que me dijo, casi desesperadamente porque acusaba al tiempo, ¿a vos no te gustaría escribirla? Y yo dije, sí, sí, como ya había actuado, decía, sí, en vez de actuar no puedo porque escribir y actuar en una tira es imposible. Sí, bueno, la escribo. Así, con una... Lo bueno es que uno empieza, se mete en las cosas, es el único modo de hacerlas. Y después solo resto huir hacia adelante y terminar de hacerlas. Totalmente, embarcarse. Esther, te queremos agradecer muchísimo que estés acá. Al contrario, es un placer. Un honor enorme tenerte acá. Un placer escucharla, la verdad que increíble. Nos quedaríamos toda la tarde, pero nos van a sacar del aire. Yo también. Esther, ¿te gusta el locro? Sí. ¿Te gusta mucho el locro? Sí, porque tienen. No, no tenemos acá en vivo ya, lo tenemos en la pantalla, tenemos una compañera. Sí, tenemos a Florencia Corregido que te va a enseñar hoy, Esther, a hacer locro ahí en la Peña del Colorado. Así que... Nos va a enseñar a todos. Lo aprendemos para el próximo 25 de mayo. Esther, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Nos vamos entonces a ver cómo Florencia Corregido cocina locro. Ahí va. Bienvenidos a Cocinamos Todos. Nos encontramos en el barrio de Palermo. Estamos en la Peña del Colorado porque hoy cocinamos todos locro. Contame, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Bueno, vamos a tratar de preparar un locro para que aprendan las señoritas. Vamos a ver el paso a paso de cómo hacer un locro. Es algo difícil de hacer. Sí, es difícil cuando uno quiere aprender. Si quiere aprender, es fácil. Vamos a meter zapallo. Entonces zapallo a la cacerola. Vamos a empezar con la carne. Ponemos la carne. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se cocine ahí el zapallo con la batata y la carne? Más o menos poner en dos horas. Supuestamente en dos horas tiene que estar. Ahora voy a empezar con los condimentos. Condimentos. ¿Qué tenemos? A ver. Provenzal. Sal, orégano, ají molido, comino, sal. Sal gruesa. Sal gruesa. Perfecto. Dos cubitos de caldo de gallina. Caldo de gallina. La idea es mostrar que todos en la casa pueden cocinar. Todos podemos hacer un locro. Bueno, ya estuvo una hora hirviéndose los ingredientes anteriores. Ahora, lo último. Vamos a agregar el poroto con el maíz. Sí. Agregamos el poroto con el maíz, que son los últimos ingredientes de este locro tan argentino que estamos haciendo. Bueno, ahora... Bueno, ahora ponemos el último de toque que le falta, le ponemos la panceta y el chorizo colorado. Uy. Este va a ser el resultado. Bueno. Entonces, el único paso que queda ahora es probar este delicioso locro hecho por Jesús. Muchísimas gracias por habernos enseñado y enseñarle a la gente el paso a paso. Y decirle que se anime, ¿no? A hacerlo, que es fácil. No es difícil. Es cuestión de ponerse y hacer. Muy bien, continuamos aquí en Tardes Federales en Senado TV. Ya está con nosotros Sofía Upica. Sofía, bienvenida. Hola, Pame. Buenas tardes a todos. Así es, en nuestra... Ya común, ¿no? Ya es corriente, nuestra columna de cine. Déjame decirte algo. Si bien no vamos a tratar la provincia de Misiones, que es la hermosa provincia que estamos homenajeando. Es una provincia que le ha dado mucho al cine nacional. Directores como Mario Sofici y Hugo del Carril han hecho películas, sobre todo, con las explotaciones de los trabajadores de los yerbales. Eso, ya estoy adelantando un poco lo que va a ser nuestra columnista de literatura. Y también... Que la tiene muy clara. Sí, y también Sofía, que en Misiones se realiza Iguazú un concierto. Exactamente. Donde hay más de 20 orquestas de diferentes países de jóvenes. Así que está muy bueno. Pero bueno, ¿tenemos cine, Sofía? Tenemos cine. ¿Qué película? Tenemos cine. Cine, Tiro de Gracia, que se ha estrenado la semana pasada, que ha venido la protagonista, Susana Karp. Tenemos las imágenes para ver un poco esta película, que es la ópera prima de Nicolás Lidojir. Ahí estamos viendo las imágenes que, bueno, los protagonistas son Nacho Gadano, Nicolás Goldschmidt, Julieta Ballina. Bueno, Susana Karp, que ha venido... Susana, que ha contado, Sofía, ¿te acuerdas que se grabó todo con cámaras digitales? Exactamente. ¿Con camaritas? Estuve investigando, me puse a investigar y exactamente, fueron 17 cámaras las GoPro, eran esas así, las deportivas, se instalaron por toda la farmacia, lo que le dio un toque de realidad súper extremo, porque además parecen como cámaras de seguridad. Eso hizo que la actuación todo me trae relevancia, porque hay escenas que incluso duran... O sea, los actores han actuado 20 minutos sin parar, o sea, eso le da todo un dinamismo. Sí, porque te graban de todos lados, como decía Susana, no es que te decían parar, como había muchas cámaras. Seguían, seguían y, o sea, tenía... Da otro toque, la verdad, es una película muy recomendable. Además, tiene una mirada muy buena, o sea, uno del comienzo tiene una mirada sobre los personajes bastante maniquea y uno la va perdiendo. Ideal para perder los prejuicios, porque se transforma todo a lo largo de la película. Muy interesante para que la vayan a ver. ¿Se estrenó el jueves pasado? El jueves pasado está en muchas salas, acá en el Gaumón, que siempre están las estrenas nacionales, está, así que tienen muchos horarios para ir a verla. Y, bueno, después nos vamos para Mendoza. Vamos para Mendoza, porque el Bafisi, que estuvo aquí en Capital Federal, se traslada. Se trasladó. Se trasladó, exactamente. A partir, bueno, de este domingo 17 al otro... Ah, bueno, acá estamos viendo igual otras imágenes, que este es del Festival de Ushuaia. Ushuaia, shh, se llama como... Ushuaia, shh. O sea, shh, no digas nada. Callar a la boca, no, avalancha, viene, si no. Es el Festival Internacional de Cine de Montaña, que se realiza desde 2006. Bueno, estamos viendo las imágenes, son preciosas, la verdad que... Ah, esto es increíble, ¿verdad? Increíble, ver películas, para mí, ver películas encima en este paisaje es precioso. Además, bueno, hablo un poco del entorno, del medio ambiente. Ahí estamos viendo las imágenes, que son realmente ilustrativas. Bueno, ya dijimos que es de 2006 y está a cargo de la productora local Vértigo Producciones. Así que, bueno, todos aquellos que, ojalá... Increíble, vamos, vamos, la verdad. Así que ya saben, esto es desde el miércoles que viene hasta el domingo. Lo que decíamos antes, que, bueno, que a partir de este domingo 17, ¿verdad?, va a estar el Bafisi en Mendoza. En Mendoza, ahí en los pagos de Laura Prudencio. Exactamente, un beso grande para Laura. ¡Gracias!